Cuatro años después de las elecciones se posicionaron los tres senadores del MIRA que por irregularidades no habían sido reconocidos como electos. Los nuevos legisladores que inician sesiones el martes terminarán su periodo el 20 de junio. El movimiento político MIRA recibió de manos del presidente del Senado las credenciales que reconoce a tres de sus integrantes como senadores de la República. ...y sostener y defender la Constitución... Los nuevos senadores Gloria Estela Díaz, Manuel Virgüez y Carlos Baena inician un rápido y arduo trabajo con el compromiso de liderar proyectos en pro de las poblaciones que consideran más vulnerables. Y también una de las prioridades es dejar sentadas algunas bases para que el nuevo Congreso de la República que se posesiona el 20 de julio tenga algunos lineamientos para la reforma pensional que está tratando de hacer el nuevo gobierno y la nueva legislatura. Un fallo del Consejo de Estado ordenó entregar las tres curules después de encontrar irregularidades en las elecciones de 2014. Los partidos liberales, Centro Democrático y Opción Ciudadana perdieron una curul cada uno al ser establecidos los derechos políticos del movimiento MIRA.